¡Las Estrellas! Te lo digo de nuevo, esto que yo siento por ti, no se vence, no caduca, de ti yo me enamoré, de la cabeza lo vi, eso no te hagamos nunca. Me encanta tu sonrisa, me encanta tu mirada, esa magia que tú tienes, y esos besos que me manan. Yo te quiero dar la vida entera, darte todito mi amor, florecer como la primavera dentro de tu corazón. Demótrate que yo a ti te quiero y lo daría todo por ti, y yo quiero pa' toda la vida tenerte cerca de mí. Me encanta besarte, me encanta tocarte, me encanta tenerte en mis brazos, porque yo contigo me siento seguro, no le tengo miedo al regazo. Me encanta besarte, me encanta tocarte, me encanta tenerte en mis brazos, yo por tu amor lo daría todo, todo por ti. Yo te quiero dar la vida entera, darte todito mi amor, florecer como la primavera dentro de tu corazón. Demótrate que yo a ti te quiero y lo daría todo por ti, y yo quiero pa' toda la vida tenerte cerca de mí. Me encanta besarte, me encanta tocarte, me encanta tenerte en mis brazos, porque yo contigo me siento seguro, no le tengo miedo al regazo. Me encanta besarte, me encanta tocarte, me encanta tenerte en mis brazos, yo por tu amor lo daría todo, todo por ti.